Las provincias afectadas por la medida incluyen Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Loro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. Según el comunicado oficial emitido por la Secretaria General de Comunicación de la Presidencia, el objetivo de esta medida es reforzar la seguridad ciudadana y proteger a la población ante la creciente preocupación por la violencia y la criminalidad. Hay zonas priorizadas como Guayas, Manaví, Los Ríos y El Loro. Eso no quiere decir, indicaron las autoridades de las instituciones, que no habrá control en el resto del país. Únicamente hay estrategias diferenciadas. La policía informó que alrededor de 46.000 efectivos estarán destinados para las labores de seguridad durante los cortes de luz. Corresponden al eje preventivo, investigativo e inteligencia. Los patrullajes, sobre todo preventivos, se focalizarán en sitios de riesgo, como entidades bancarias, zonas residenciales, centros de privación de libertad, entre otros. Los ejes viales también tendrán controles específicos. Los uniformados, tanto en patrullas como en motos, también recorrerán las calles para que las personas ingresen a las viviendas. Para Última Hora Ecuador, Hillary Maruri Gracias.